Muy bien, como todos los viernes, ya estamos en el Viernes de Acústico en Primero Noticias para disfrutar de artistas de nuestra ciudad. Hoy nos visita Micaías Miatelo. ¿Qué tal Mica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, agradecido. Bueno, el nombre artístico es Micaías Sweet... Rey Sweet. Rey Sweet. Bueno, ¿cuánto hace que iniciaste con esto? Porque hemos tenido de todos los géneros, pero hasta ahora no habíamos tenido reggaetón. Está bien, perfecto. Hace aproximadamente un año, un año y medio que hago esta música, convencido al 100%. Tengo canciones propias y me he presentado en diferentes lugares, acá en la ciudad. No es la primera vez que vengo a este canal, por eso les agradezco la invitación. Y sí, lo que hago es reggaetón, reggaetón caribeño sobre todo, que es un tipo bailable. Micaías, ¿y por qué te inclinaste por este tipo de música? ¿Tiene que ver con algo temporal o es lo que elegiste porque realmente te gusta, te apasiona? No, no, siempre me hacen esta pregunta y creo que este es definitivamente mi fuerte. Me incliné del todo para el reggaetón. Me apasiona esto, lo llevo en las venas y es lo que quiero hacer de lo que quiero vivir. Amo lo que hago, así que el día de mañana quiero fijamente dedicarme a esto y darle para adelante con esto. Lo que haces son covers, tienen que ver con temas propios, los escribís vos, te los pasan, ¿cómo lo vas armando? Las canciones las compongo yo, letra y melodía. Me siento con mi guitarra, escribo, pruebo, a veces hago primero sonidos y después lo que es letra. Y por ahí depende de la inspiración. Siempre es de acuerdo a lo que leíste en un libro, de lo que viste en la televisión, de una situación que te pasó, lo bueno, lo malo. Un amor, un desamor. Siempre está inspirado en lo cotidiano y en lo real, digamos. ¿Es un ritmo en el cual es difícil tratar de insertar las letras? Porque digamos es un ritmo rápido, más difícil de cantar, lo que tiene que ver con una cuestión de respiración. Es todo un desafío. Es todo un desafío. Eso es lo que iba a decir. Realmente es lo que me conmueve. El desafío ese para conmigo mismo y para con la ciudad. Porque es algo nuevo. Claro, estamos en una ciudad cuartetera, digamos. O en la provincia cuartetera, más que en la ciudad. Y bueno, se hace difícil imponer nuevos ritmos. Se hace difícil. Realmente yo estoy agradecido. Esto, déjame decirlo. Porque la gente en Río Cuarto, si bien tengo mis luchas y las ida y venidas, la gente me apoya mucho. Realmente suben día a día los seguidores en Instagram, en Facebook. Así que la verdad que estoy muy agradecido por ese lado. Por otro lado, se hace un poco fácil porque es algo moderno. Algo que se usa, que se escucha. Entonces que tiene ese, yo siempre digo, ese flow que es un desafío y es la personalidad de cada persona. Pero también tiene sus pros y sus contras, por eso. ¿Y se generan espacios en nuestra ciudad para poder realmente presentar tu espectáculo? Bueno, se han generado. Realmente, gracias a Dios, estoy muy agradecido porque se han generado espacios y lindos espacios que no se llegan todos los días. O bien no se llega cualquier, o sea, cualquier persona. No se llega fácil a esos lugares y yo estoy agradecido porque, gracias a Dios, en mi poca y corta trayectoria he llegado. Y me llevo mucha sonrisa, la gente me ha apoyado. Porque una cosa es llegar, dar el espectáculo y que estén de brazos cruzados como diciendo, uh, y este pesado. Que no generas nada. Que no genera nada y es peor. Yo prefiero, por ahí, no ir a un lugar y no que hagan ese tipo de... Porque te sentís, uno se siente mal arriba del otro lado. Pero, gracias a Dios, no... He tenido aceptación y a la gente le ha gustado lo que hago. Vimos videos tuyos en YouTube. ¿Cuál es el desafío? ¿Agradar un disco? ¿Presentarlo? ¿Sería el anhelo ese? Estamos, sí, anhelo sueños, tiene como todo artista, ¿no? Todos tenemos... Ahora estamos en la producción de Vampira. Se llama, es un reggaeton slow, estilo J. Álvarez. Le mando un saludo grande a Jan Paul de Producer, que va a ser el productor del Villano, quien hasta ahora me lo va a producir, así que... A venimos bien, entonces. Perfecto, muy bendecido, gracias a Dios. Tiene mucha elegancia, mucho estilo esa persona para producir, porque tiene mucha experiencia también. Entonces, trabaja con toda esa música y está bueno lo que hace. Entonces, bueno, se lo derivamos a él, le dimos la oportunidad. Y, bueno, es la próxima producción, Vampira. Ya producí Secreto Animal. Es un reggaeton caribeño, estilo Chino y Nacho. Yo doy los nombres más o menos para que tengan referencias. Entonces, y bueno, gracias a Dios también estuvimos haciendo show en la ciudad y estuvimos haciendo algunos showcitos, humildes y tranquilos, sí, le gustó mucho a la gente. Bueno, ahora tenemos dos horas para que nos hagas un show. Dos horas. No, nos vamos a despedir entonces compartiendo buena música, artistas de nuestra ciudad, como siempre nos gusta reflejar en este viernes de acústico, hoy con Micaías Rey Sweet. Mirá, lo aprendí todo. Perfecto. Micaías, muchísimas gracias por estar. No, gracias a vos por la invitación. El mejor de los éxitos para lo que viene y, como siempre, el viernes de acústico está de puertas abiertas para los artistas locales y la región. Así que, siempre bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Con qué nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir con un cover, Duel el Corazón, Enrique Iglesias, Fit Wisin. Muy bien. Nos despedimos, ponemos punto final a esta edición nocturna de Primero Noticias. Nos quedamos en la mejor parte de este viernes disfrutando buena música, artistas de nuestra ciudad, hoy con Micaías Rey Sweet. Buen fin de semana para todos. Que disfruten. Muchas gracias. Solo en tu boca yo quiero acabar Todo ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él porque sé que mueres por poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Y si te vas, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies, con él te duele el corazón. Y conmigo te duele el corazón. Y conmigo te duelen los pies, con él te duele el corazón. Y conmigo te duelen los pies. Y conmigo te doy, mi amor, bailamos hasta las diez, 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 hasta las diez. Y conmigo te doy, mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies, con él te duele el corazón. Y conmigo te duelen los pies, con él te duele el corazón. Y conmigo te duelen los pies. ¿Quién es el que te quita el frío? Te vas conmigo, rubiamos, con él lloras casi un río. Tal vez tiene dinero y tiene poderío, pero no te llena, tu corazón sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, bandolera, si en tu vida hay algo que no sirve, sácalo pa' afuera. A ti nadie te frena, la superguerrera, yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera. Si te vas, yo también me voy, y si me das, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy, y si me das, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies.